Chicos de Blukemix, ¿cómo están? En nombre de su servidor Adrián Caloca, hoy vengo a platicarles acerca de lo que será el regreso de la NBA y como se había estipulado, sí, va a ser desde World Disney World en el Wild World Sport Complex en Orlando, Florida, pero la NBA no va a ser ya la única liga profesional de los Estados Unidos que reanudará sus actividades en dicho complejo, sino que también lo hará la MLS, por lo cual imagínense las dimensiones de esta ciudad deportiva de 220 acres, algo así como 89 hectáreas en su equivalencia. Hablando un poco justamente de estas instalaciones, aquí es donde se realizan las acciones previas del Pro Bowl de la NFL desde hace algún par de años. Tiene capacidad hasta para 12 canchas de básquetbol, todas bajo formato de NBA, o sea, con techo y con todas las posibilidades de transmisión de televisión. Dentro de ellas hay tres estadios, justamente hablando de las canchas de el básquetbol, que sería HP Fieldhouse, uno de estos estadios, también está el Visa con capacidad de seis duelas y de arena, donde se llevó a cabo el más reciente Combine, justamente de la NBA. Cuenta con 18 hoteles, 17 canchas de fútbol soccer para justamente la actividad de la MLS que se llevará a cabo y que al mismo tiempo pueden ser adaptables para fútbol americano. 11 canchas exclusivas de béisbol, de las cuales una de ellas es un estadio semiprofesional con capacidad hasta para 9 mil aficionados. También tiene un centro completo de atletismo y muy cerca de ahí un campo de golf, lo que eleva también el número de hoteles de 18. Entonces es una magno ciudad deportiva la que está ubicada aquí y que bueno, ahora será aprovechada en su totalidad para el regreso de la mejor liga de básquetbol del mundo y también de la MLS, de fútbol soccer. Chicos, recuerden que la NBA regresa el 31 de julio y se tiene estipulado que termine el 12 de octubre si se llega hasta el último partido de la serie de las finales y sería el primero de diciembre cuando inicie la temporada 2020-2021. Para toda la información con respecto al mundo de los deportes, no se olviden de seguirnos en arroba glukmx y en nuestro portal www.gluk.mx. Si te gustó este video te invito a que lo compartas. Yo arroba, soy Adrián Caldoca.